Hola amigos, les habla su amiga Patti. Estoy trayéndoles un tutorial de unas orejitas de un conejito, perfecto para Sprint y para Pascua. Este, es muy sencillo y espero que les guste. Oh, quiero mencionar también que yo mis videos no los edito por la razón de que yo no sé editar, no sé mucho de la tecnología, no es como que mi fuerte, entonces no lo he podido lograr hacer. Así que escuchas a mis perros o que alguien entra o que toca la puerta, es por esa razón, porque los videos no estén editados, ¿ok? Y para este diseño vamos a ocupar un One Stroke que lo voy a empezar a cargar. Estoy cargando de ida y vuelta algunas siete veces, ¿ok? Y voy a comenzar aquí en medio, este es mi, como mi Focon Pui, ahí va a ser. Entonces aquí voy a empezar con un Stroke, como tipo una, una hojita, algo más o menos así, ¿ok? Y de aquí voy a jalar hasta acá, terminando en punta, así, ¿ok? Y lo mismo del otro lado. Déjame regresar de aquí, creo que le vuelto, algo más o menos así, ¿ok? Voy a dejar esta brocha y voy a agarrar una que es una brocha, este, una Filberg, creo que en español se llama lengua de gato. Este, y esta la voy a cargar con blanco para hacer las orejas. Sí, agarrando el blanco. Un segundito. Ok, ya tengo cargada la brocha y en medio otra vez, en la parte de en medio aquí, voy a hacer dos como T-Drops, como gotas, yéndose a la parte de en medio, aquí. Ahí está una, y me regreso y hago la otra. Algo más o menos así. Creo que no se ve por la luz, déjenme bajar un poquito. Algo más o menos así, espero que lo puedan ver. No está muy buena la luz y es la primera vez que hago un tutorial, así que, perdónenme si las cosas no salen bien. Bueno, ahora vamos a cargar el color, un color como magenta, para hacer un poquito lo del medio de las orejitas. Con otra brocha igual, lengua de gato. Y voy aquí en medio y le hago una gotita así. ¿Sí, mirad? Que la iluminación está muy mal. Bueno, creo que ahí sí se ve. Este, ahora voy a agarrar mi brocha para hacer flores. Yo uso la flora de Locornel, que bueno, está descontinuada, pero tú puedes usar la que tú tengas. Esta es la que estoy usando yo. Pero cualquiera que haga flores, pétalos de flores, esa está bien. Voy a cargarla tres veces. Primero voy con el blanco. ¿Ok? Blanco, me voy a voltear porque aquí tengo el color magenta. Y el último sería un color azul en la puntita. So, está cargada tres veces. ¿Sí, mirad? Y aquí en medio voy a hacer la flor para tapar esto que no nos gusta, ¿ok? Entonces voy a ponerle aquí los pétalos y estamos rellenando esa parte. Y igualmente aquí, vamos a hacer otro, otra flor. Y estoy haciéndola con cinco pétalos, ¿ok? Este otro. Entonces voy a hacer con la última flor porque sería nada más tres. Aquí nada más va a haber espacio para tres. Déjame, me regreso y la rectifico esta. Algo más o menos así. Vamos a, me voy a regresar con el color como tipo marroncito, algo así. No estoy usando negro, negro. Pero tú puedes usar negro si tú gustas. Este, para delinear las orejitas. Así nada más. No está muy complicado. Y voy a agarrar también el, otra flora, birch. Pero esta es la que uso para hacer las hojas porque está medio verde. Y esta la voy a cargar con, me encanta cargarla con color amarillo primero. Y luego le pongo verde oscuro. Usa de la marca que tú tengas, ¿ok? No te compliques. Los niños no, ponen mucha atención. Este, y son dos, la cargaré con amarillo y luego con verde oscuro. Y esto va a ser para hacerle unas hojitas aquí, una hojita acá. Algo así. Al, otra acá. En esos pedacitos, en esos espacios donde ahí está muy abierto. Ahí lo voy a hacer para hacer un tipo relleno. ¿Ok? Así. Otra acá. Otra acá. Algo más o menos así. ¿Ok? Y vamos a hacerle la parte de en medio. La parte de en medio son nada más unos puntitos. Que estoy haciéndolos con una brocha redonda, lo cornea. Este es el número 6. Pero puedes hacerlo con 4, redonda. Y los puedes hacer amarillos o blancos, el color que tú quieras. O lo estoy haciendo blancos. Algo así. ¿Ok? De lo que lo pueden ver. ¿Ok? Y vamos a hacerle otros puntitos aquí y allá, nada más para rellenar estas partes que están vacías con algo. Algo así. Y si quieres, aquí le puedo hacer unos teatops. Algo así. ¿Ok? Y bueno, creo que ya está terminado. Es un diseño, como les decía, es un diseño súper sencillo. Y espero que lo puedan usar y si lo hacen, me puedan dar tag en mi Facebook para yo poderlo mirar. Me encanta cuando la gente me da tag. ¿Ok? Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye. Bye.